evaluación, ¿eh, chicos? Listo, chicos, el tema que vamos a avanzar el día de hoy es inequaciones lineales. Es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, inequación lineal. Pero para poder comprender el tema de inequación lineal, vamos a ver lo que es una desigualdad. Y dentro de la desigualdad, primero vamos a reconocer los símbolos que utilizamos, tanto en la igualdad y la desigualdad. Nosotros el signo igual lo utilizamos para, digamos, trabajar el tema de ecuaciones, ¿no? Cuando tenemos la igualdad de dos expresiones, ¿no? Matemáticas, teniendo en cuenta que es una incógnita la igualdad de las ecuaciones. También tenemos el signo igual con una raíta oblicua, que significa diferente, ¿no? Para poder, digamos, colocar una cantidad diferente de otra. Luego el símbolo, ¿no? El símbolo de abertura, en esta forma, ¿no? Tenemos justamente para las desigualdades. Y aquí utilizamos el signo mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor o igual que, ¿no? Estos símbolos es lo que vamos a utilizar justamente para las desigualdades, ¿no? Y la desigualdad, entonces, es una relación de orden que se establece entre dos números reales, que tienen diferente valor en la comparación entre dos cantidades reales, ¿ya? En la comparación entre dos cantidades reales. Tenemos aquí esas dos cantidades reales, A y B. Dice, pertenece a los reales, tal que A es diferente de B. Dos cantidades diferentes, ¿no? Entonces, la comparación se da de la siguiente manera. A puede ser mayor que B, ¿no? A mayor que B, cuando la diferencia es positiva. O A menor que B, cuando la diferencia es negativa. Eso nosotros lo podemos explicar así. A ver, por ejemplo, ¿no? Siete respecto a tres. ¿Cómo sabemos que siete respecto a tres? ¿Es mayor, es menor? A ver, ustedes chicos, a ver. ¿No? ¿Cómo identificamos eso? Simplemente restamos. Digo, siete menos tres. Siete menos tres, ¿cuánto me da, chicos? A ver, a través de chat, ¿no? O a través de su audio, eso es cuatro, ¿no? Y cuatro, efectivamente, es un valor positivo, mayor que cero. Entonces, decimos que siete es mayor que tres. Entonces, si yo hago la comparación de cinco respecto a doce. Cinco respecto a doce. Entonces, si yo hago esta comparación, digo cinco menos doce. La diferencia, ¿cuánto es cinco menos doce? A ver, ¿quién me da este resultado? ¿Cuánto es cinco menos doce? ¿Cuánto será cinco menos doce? Negativo siete. Menos siete. Menos siete, ¿no? Menos siete. Y menos siete, efectivamente, eso es menor que cero. ¿No? Es menor que cero. En consecuencia, si es un valor, si la diferencia es un valor negativo, se coloca menor. Cinco es menor que doce, ¿no? La simple comparación. Y siete es mayor que tres. Entonces, esos son los símbolos de sentido mayor que y menor que. ¿Ya? Y eso vamos a estar utilizando para poder resolver las inequaciones lineales. pero también es necesario explicarte acerca de los números reales. Es importante que sepas ubicar la recta numérica. En la recta numérica, usted tiene como punto de referencia el punto cero, el origen. ¿Ya? Se ubica el punto cero como punto de origen. Y luego, a la derecha está más infinito. Ojo, estoy señalando con el láser. Puntito rojo. ¿Ya? Repito, a la derecha más infinito, a la izquierda está menos infinito. ¿Está bien? Repito, a la derecha más infinito, a la izquierda menos infinito. Punto de referencia, el origen. Ahora, del cero, del punto cero a la derecha se dice que están los reales positivos. ¿Ya? Los números reales positivos. Del origen a la izquierda están los números reales negativos. ¿Ya? Repito, del cero a la derecha, real positivo, y del cero a la izquierda está real negativo. También puedo ubicar los números naturales. ¿No? Los números naturales están del cero, digamos, a la derecha, ¿no? El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, y el seis, y así sucesivamente están los números naturales. También ubicamos los números enteros. Cuando hablamos acerca de los números enteros, ¿no? Los números enteros, tenemos números enteros positivos y números enteros negativos. Los números enteros positivos, ¿no? Se llama del cero a la derecha. Y los números enteros negativos del cero a la izquierda. Y está el menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco, menos seis, y así sucesivamente, ¿no? Del cero a la izquierda. ¿Ya? En consecuencia, ya, en consecuencia, es importante tener como referencia el punto cero. ¿Ya? Luego están los números fraccionarios, los números racionales, las fracciones. Tenemos acá doce quintos, ¿no? Doce quintos está entre el dos y el tres aproximadamente. Y ahí está el doce quintos. También está el uno coma cinco, que es un número decimal, que proviene de una fracción, uno coma cinco, tres medios. Está entre el uno y el dos. Luego tengo menos tres coma cinco, ¿eh? Menos tres coma cinco, que también proviene del número fraccionario, ¿no? Menos siete medios, una fracción. Y eso está entre el menos tres y el menos cuatro, ¿eh? Ahí se está. El valor tres es un número entero positivo, o número natural, ahí está. El menos cinco es un número entero negativo, ahí está, negativo, ¿no? Y el uno coma cinco, que es un número decimal o fraccionario, está entre el uno y el dos. Y así se ubican los valores dentro de la recta numérica. Eso me permite tener las soluciones, ¿no? O la solución o el intervalo solución de una inequación. Por eso, vamos a explicar lo que es un intervalo. Vamos a explicar lo que es un intervalo, muchachos. Veamos intervalos acotados. ¿Ya? Los intervalos acotados son subconjuntos de los números reales, que se pueden representar gráficamente en la recta numérica. Para ello tenemos el intervalo abierto. ¿Ya? El intervalo abierto sería A, B. A, B. X pertenece a los reales, y X está entre A y B. ¿Ya? X está entre A y B. Un valor X comprendidos entre A y B. X mayor que A y menor que B, se dice. Repito, cuando X está comprendido entre dos valores, decimos X mayor que A y menor que B. ¿Ya? X mayor que A y menor que B. ¿De acuerdo? Por otro lado, ¿no? En la recta numérica B. Izquierda menos infinito, derecha más infinito, ubicamos el A, ubicamos el B como referencia. ¿No? Pero, este símbolo que es un corchete, mirando en sentido contrario, eso indica un punto abierto en los extremos, puntos abiertos. Quiere decir que X no toma el valor de A, tampoco toma el valor de B, pero sí toma todos los valores comprendidos en A y B. Y ahí está. O sea que aquí está ubicado el valor de X. Vamos a ver. Vamos a ver. Listo. A ver, decimos así. Aquí está ubicado el valor de X, muchachos. Listo. Cada punto, ojo, cada punto de esta porción de la recta, de A y B, o de ese segmento, es un valor de X. Pero, ojo, el valor de A y el valor de B no lo toma. Esto no lo toma, tampoco lo toma el B, pero sí toma todos los valores comprendidos en A y B. ¿Ya? Eso se interpreta intervalo abierto. Luego decimos que X pertenece, X pertenece de A hasta B. Corchete, mirando en sentido contrario, es en la notación clásica. Y esta es la notación moderna. A, B. Cada vez que veo este simbolito de menor, o este símbolo de mayor, que encierra, digamos, A, B es un intervalo abierto. Abierto, no se olviden. Luego tenemos el intervalo cerrado. ¿Ya? El intervalo cerrado. A, B. X pertenece de los reales, tal que X está comprendido entre A y B. ¿No? X está comprendido entre A y B. ¿No? Pero, el hecho de que sean corchetes cerrados, mirándose entre sí, ¿no? Mirándose entre sí, significa corchete cerrado, cerrado en A, y cerrado en B. ¿Qué implica esto? Que esta X, que está comprendido entre A y B, X también toma el valor de A, y también toma el valor de B. Por eso decimos menor o igual, menor o igual. ¿Ya? Paneamos de esa manera, menor o igual, menor o igual. ¿De acuerdo? Y ahí está ubicado el valor de X, ¿Ve? O sea que, X toma el valor de A, también toma el valor de B, y también todos los valores comprendidos ahí. Acá. ¿No? Ahí está comprendido el valor de X. Cada punto de este segmento de la recta, es un valor de X. Y además, también toma el valor de A, y también toma el valor de B. ¿Ya? No te olvides de eso, ¿Ya? X pertenece de A hasta B. ¿Ya? X pertenece de A hasta B. Intervalos no acotados. ¿Ya? Veamos los intervalos no acotados. Cuando un intervalo es no acotado, uno de los extremos va a ser más infinito o menos infinito. ¿Ya? Más infinito o menos infinito van a ser los extremos. ¿Ya? Pues aquí pertenece a los reales, tal que X es mayor que A. Y si X es mayor que A, entonces ese valor de X está ubicado acá. Aquí está ubicado el valor de X. Ahí. ¿No? Y además, es un punto abierto. El hecho de colocar X mayor que A, ¿No? X toma los valores que están a la derecha de A. Regla memotécnica, chicos. Cuando es mayor, utiliza tu mano derecha. Ubica así, chicos. Observe ahí la cámara, chicos. Observe la cámara. Estoy usando mi mano derecha. Y haciendo esta abertura. Esto representa mayor. ¿Ya? El sentido mayor va representado con tu mano derecha. ¿Qué significa eso? Que en tu intervalo, a la derecha está más infinito. ¿Ya? En tu intervalo, a la derecha está más infinito. Y eso se coloca así. ¿No? A la derecha está más infinito. Así. Ahí está el valor de X. Por eso que vamos a colocar acá, X pertenece de A hasta más infinito. ¿Verdad? Luego, cuando X está entre A y está con corchete, con un corchete hacia más infinito, es X mayor o igual que A. El igual hace que tome el valor de A. El igual hace que tome el valor de A. Entonces, aquí está el valor de X. ¿Ya? Ahí está el valor de X. A hasta el más infinito. ¿Ya? A hasta el más infinito. Pero, resulta que el punto A es un punto cerrado. Ya es un punto cerrado porque es mayor o igual. El igual hace que el punto sea cerrado. ¿Qué implica esto? Que X toma el valor de A. Por eso dice X mayor o igual que A. X es igual a A. Y también todos los valores que están a su derecha. Ahí está ubicado el valor de X. Repito, X toma el valor de A y además todos los valores que están a su derecha hasta el más infinito. Por eso va de A hasta el más infinito. Ya, es el intervalo no acotado. ¿Ya? Y ahora tenemos otro caso de menos infinito hasta A. Abierto y abierto. Cuando es de menos infinito hasta A se coloca menor. X es menor que A. ¿Ya? X es menor que A. Menor no toma el valor de A. Es un punto abierto. No toma el valor de A pero sí toma todos los valores que están a la izquierda. Ahora utilizas tu mano izquierda. Ahí se ubica el valor de X. Utiliza así tu mano izquierda. Ojo a esto. Ya, ubica tu mano izquierda. Con tu mano izquierda haces esta abertura. Este símbolo. ¿No se están viendo la pantalla, chicos? Pueden ver la cámara que estoy señalando ahí con mi mano izquierda. ¿Se ve, chicos, o no? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Ya, estoy utilizando mi mano izquierda. Con la mano izquierda representa tu símbolo menor o menor que. ¿Ya? Menor que. Va a la izquierda. Tu mano izquierda a la izquierda menos infinito. Eso es lo que me está indicando. ¿Ve? A la izquierda menos infinito. ¿Ya? Colocaremos así. Aquí está menos infinito. Desde menos infinito hasta el valor de A indicado. Eso es cuando es menor. El menor o igual es bastante similar. ¿No? Bastante similar. También va a la izquierda. Con la diferencia de que ahora en el punto A es un punto cerrado porque tiene menor o igual. Interpretación. X toma el valor de A y todo lo que está a su izquierda. ¿Ya? Repito. X toma el valor de A y también todos los valores que está a su izquierda. Hasta el menos infinito. Ahí está el valor de X. ¿Ya? Ahí está el valor de X. ¿De acuerdo? Ese es el intervalo no acotado en la cual me sirve para ubicar el intervalo solución de una inequación lineal. ¿Ya? Una inequación lineal. ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicos? Ahora tenemos aquí A y B. Dos intervalos. A y B. La recta numérica. Izquierda menos infinito. Derecha más infinito. Y en la recta ubicamos los valores, ¿no? De menor a mayor. El 2, el 7, el 4 y el 11 se ubica de menor a mayor. No te distraigas. Atiende. 7, 2, 4, 7 y 11. Ahí está. Cuando es corchete es punto cerrado. No te olvides. Corchete, punto cerrado. 2. El 7 también es punto cerrado. Mientras que el 4 y el 11 son puntos abiertos. El intervalo A es de 2 a 7. Y el intervalo B es de 4 a 11. Este es el A y este es el B. ¿Ya? Vamos a ubicar ahora digamos los intervalos de intersección. La intersección se da de A y B de A y B la intersección es donde se pintan los dos colores. Intersección significa encontrar los valores comunes. Y esos valores comunes van desde 4 hasta 7. ¿Ya? Esos valores comunes van de 4 a 7. ¿No? Ahí es donde justo se pintan los dos colores ahí están los valores comunes. Pero en el 4 es abierto y en el 7 es cerrado. El cerrado es un corchete y el abierto es un símbolo en este caso menor. ¿Ya? ¿Ya? Luego tenemos la unión ¿No? La unión A unión B. La unión significa juntar agrupar todo de extremo a extremo. En este caso agrupar A con B significa extremo A 2 y en extremo B 11 de 2 a 11. Solo que en el punto 2 es cerrado y en el 11 es abierto. Listo. De esa manera. A ver. Yo tengo A menos B. ¿Qué significa A menos B? Significa que te quedas con la porción de A y eliminas todo B. A menos B. O sea, B eliminas todo. Elimino todo esto. Si elimino todo B si elimino todo B solo me queda esta porción. Acá esta porción de 2 a 4 me queda porque elimino todo B. De 2 a 4. Pero en el elemento 2 es cerrado ahí está cerrado corchete en el 4 en el 4 como el 4 en B no lo toma pero el A si lo toma por eso se cierra. ¿Ya? por eso va cerrado porque el conjunto A si toma el valor 4 luego viene B menos A en el B menos A bastante similar al anterior significa que quedas con la porción de B y eliminas A eliminas A eliminas A muchachos A ver A B menos A me quedo con esa porción B menos A significa eliminar todo A y queda esa pequeña porción de 7 a 11 pero el 7 es un punto común es cerrado en ambos ¿no? como el 7 es un valor común porque ambos si lo toma el 7 cuando resta se elimina por esa razón que en el 7 colocas abierto y en el 11 no hay problema pues abierto como indica ¿no? ¿ya? entonces de esa manera muchachos eso es el intervalo eso va a ser nuestro intervalo chicos ¿ya? con esto vamos a establecer la inequación de primer grado las desigualdades de la forma MX más N mayor que 0 o MX más N menor que 0 ¿no? también MX más N mayor o igual que 0 o MX más N menor o igual que 0 ¿no? son las desigualdades que me va a permitir resolver la inequación porque tengo la incógnita X X ¿ya? la condición es que M y N que son coeficientes ojo a esto M y N que son coeficientes pertenecen a los números reales y además algo importante ¿no? siendo M el coeficiente principal tiene que ser diferente de 0 para que el conjunto admita solución repito M tiene que ser diferente de 0 o que se reducen a ella mediante transformaciones equivalentes se llaman inequaciones lineales en una variable real es decir esta es la condición general ¿no? esta es la condición general o sea siempre se debe reducir a esta condición general ¿no? y luego que está reducido se despeja el valor de X como si fuera una igualdad ¿no? se despeja el valor de X como si fuera una igualdad ¿ok? solución particular la solución particular es aquel valor o valores de la incógnita o incógnitas que verifican la inequación que son valores particulares o que tú le asignas y debe cumplir la desigualdad ¿ya? por ejemplo 7X más 7 mayor que X más 16 tenemos esta inequación entonces X igual a 6 debe ser una solución particular ¿no? ¿por qué razón? porque si yo reemplazo este 6 aquí 4 por 6 más 7 vamos a reemplazar ¿cómo será esto? 4 por 6 más 7 si yo hago la operación 4 por 6 me da 24 ¿no? 4 por 6 24 24 más 7 ¿cuánto te da chicos ahí? lo tienes 7 más 16 dice mayor que 24 más 6 es 31 y 7 más 16 chicos ¿cuánto me da? 23 ¿no? y efectivamente está cumpliendo la desigualdad 31 es mayor que 23 cumple la inequación ahí cumple ¿ya? vamos por este lado a ver ahí está 4 por 6 24 más 7 es mayor que 22 si efectivamente cumple esa condición luego el conjunto solución es aquel conjunto que agrupa a todas las soluciones particulares si es que existen de una inequación ¿ya? si existe obviamente ¿no? hay inequaciones que a veces no no tiene solución o no admite solución ¿ya? pero en este caso sí el conjunto solución agrupa todas las soluciones particulares todas las soluciones las soluciones ¿no? 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 listo, tenemos ahí un par de ejemplos, vamos a ver este primero, cuando usted resuelve fracciones, ya cuando usted resuelve fracciones, lo primero que se hace es sacar mínimo común múltiplo a los denominadores, chicos, mínimo común múltiplo a cada de los denominadores, recordemos, a ver, 4, 3, 4, mínimo común múltiplo, saco tercia, me queda 1, ¿no? Puedo sacar mitad, queda 2, 2, mitad, 1, 1. Esos numeritos se multiplican, ¿no? 3 por 6 por 12. Se multiplica, y efectivamente el mínimo común múltiplo es 12, ¿no? Es 12. Siguiente paso es, ojo aquí, este 12, que es el mínimo, se divide con el denominador. Repito, 12 divido con cada denominador. Los resultados se multiplican al numerador. Ya ves así, mire, 12 entre 4 es 3, ahí es de 3. Todo el numerador, colocamos así con paréntesis, menos 12 entre 3, 4. Ese 4 multiplica al numerador. Ahí está, 4 por x más 1. Y finalmente... ¿No? Finalmente es 12 entre 4 es 3, y 3 por 3, ahí está, 3 por 3. Siguiente paso es aplicar propiedad distributiva, ¿no? 3 por 3 es 9, 3 por 1 es más 3. Propiedad distributiva, menos 4 por x, menos 4x, y menos por más menos 4. 3 por 3 es 9. Aplicamos reducción. 9x menos 4x, 5x. Más 3 menos 4 me da menos 1. Menor o igual que 9. El menos 1 pasa a la derecha sumando 10. Quinta, quinta. Este 5 lo pasas a dividir. X menor o igual que 2. ¿Por qué? Porque este coeficiente 5 lo pasas a dividir. O sea, 10 quintos, eso es 2. X menor o igual que 2. ¿De acuerdo? Listo. Esa es la primera solución. Tu intervalo. Ahí está, ¿eh? Dije que cuando es menor, menor o menor o igual, ¿ya? El menor o menor o igual va a la izquierda. A la izquierda menos infinito, y a su derecha está el elemento indicado que es 2. Con corchete porque es cerrado. Menor o igual. El igual hace que tome el valor x. ¿Ya? Hace que tome el valor x. ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, siguiente ejercicio. A ver, siguiente ejercicio. Ahí está, chicos. Indique el intervalo solución D. Nuevamente, nos encontramos con fracciones. Aplicamos mínimo común, múltiplo. ¿Ya? Aplicamos mínimo común, múltiplo. Mínimo común, múltiplo de 2, 3 y 6. ¿No? Me sale 6. A ver, por si acaso. 3, 6, 2, 6. Mitad, 1, 3, 3. Tercia, 1, 1, 1. Multiplicas, te da 6. 2 por 3, 6. ¿Ve? Y hacemos eso, ¿no? 6 entre 3 es 2. El 2 multiplica arriba, mira. Ahí está, ¿verdad? Vamos a eliminar esto. Ahí está. Y entonces, este 2 multiplica en forma distributiva, pues, ¿no? 2 por x y 2 por 2 más 4. Este 1 multiplica en forma distributiva, 2x menos 3. 3 por x, 3x. 3 por 1 más 3, más 7, ¿no? Aplicando la reducción, 2x, 2x es 4x. Más 4 menos 3 es más 1. 1 mayor o igual que 3x, más 3 más 7, más 10. 3x pasa restando, me queda x. Más 1 pasa restando, me queda 9. x es mayor o igual que 9. Eso es mayor o igual. El mayor en mano derecha, tu solución a la derecha es más infinito. Tu solución a la derecha es más infinito. Ahí está, ¿verdad? Más infinito y 9. x pertenece de 9 a más infinito. ¿Ya? Preguntita, pues, si acaso ahí, a ver. ¿Quién será el menor valor entero? ¿Quién será el menor valor entero? Si x es mayor o igual que 9. Ahora, chicos, ustedes, identificando. Si x es mayor o igual que 9, valores enteros es a la derecha de 9. ¿O no? Bueno. Bueno. Gracias. ¿Nada, chicos? ¿Nada? ¿Quién será el menor valor entero de X? Es simple, chicos. Mira, si X es mayor o igual que 9, ¿no? Si X es mayor o igual que 9, implica que X toma el 9. Como va a la derecha, porque es mayor, toma el 10, el 11, el 12, y así sucesivamente. Y está claro quién es el menor. Es el 9, pues, porque es mayor o igual. No sé si me captan eso, chicos. Hasta ahí me están captando. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Ninguna, muchachos? Ninguna duda. Ya. Listo. Con eso vamos a ubicar ahora la solución de la dirigida, ¿ya? Vamos a la dirigida, chicos. Vamos hacia la dirigida. A ver, ustedes intenten resolver esto. Ahora le doy un par de minutos para que intenten resolver ahí. Vamos a ir. 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 Bueno chicos, intenten resolver ahí Gracias por ver el video 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 el 7, este el 8, este el 9 y así puntos suspensivos hasta más infinito. De esos números, ¿quién es el menor? A ver, ¿quién es el menor valor de todos ellos? ¿Estamos cerrando chicos ahí o no? ¿Se ve o no se ve chicos? Por favor, a ver. ¿Quién será el menor? El 6, pues ¿no? Claro, pues el 6, esa es tu respuesta. El menor valor entero de x en este caso es el 6, porque en el 6 es un punto cerrado. Vamos con el ejercicio 2, vamos con el ejercicio 2, a ver, ejercicio 2 chicos. Dice 4x sobre 3 menos 1 menor que 3. Ahí está, menor que 3. ¿Cómo despejamos? Así. Vamos a trabajar así chicos. 4x sobre 3 menos 1 pasa a la derecha sumando, o sea, 3 más 1, así. ¿Ah? Menos 1 pasa a la derecha con signo más, ahí está 3 más 1. Debo ser así. 4x sobre 3 menor que 4, ¿sí o no? Ahí está. Luego decimos acá, a ver, este 3 multiplica y el 4 divide. 4x, 3 por 4, 12. Así, 3 por 4, 12. Y ahora, x, 12 cuartos. Así. 4 pasa a dividir. Luego digo lo siguiente acá, x. ¿Cuánto es 12 entre 4 chicos? Vamos, colabore ahí la operación. ¿Cuánto es 12 entre 4? 3. 3. 3. X menor que 3. Y listo. Eso lo vamos a llevar ahora a la recta numérica. ¿No? Es importante tu recta numérica, miren. Ahí está. ¿No? Izquierda menos infinito, derecha más infinito. Ubicamos como referencia el número 3. Cuando es menor, se coloca punto abierto, no te olvides. ¿No? Colocamos punto abierto. Ahí está. ¿No? Es un puntito abierto. Por otro lado, cuando es menor, yo te había explicado, menor es tu mano izquierda. ¿Qué significa eso? Que los valores están a la izquierda de 3. Y a la izquierda de 3 está hasta el menos infinito. Ahí está ubicado el valor de x, chicos. Cada punto de esta porción de la recta de 3 hasta menos infinito es un valor de x. Ese es el intervalo, pues. ¿No? Ese es el intervalo. Usted va a colocar así, miren. X pertenece. Ese es el intervalo. ¿No? De menos infinito hasta el valor de 3. Pero no te olvides que el menos infinito es abierto. En el 3, también por la posición que está, también es abierto. Y listo. Ese es el intervalo. ¿Ya? Ese es el intervalo solución. La pregunta es, ¿qué valores enteros toma x? A ver. ¿El valor de 3 lo toma? No. Descartado. No toma el valor de 3. Pero sí toma los valores que está a la izquierda de 3. Y a la izquierda de 3 está el 2. Luego viene el 1. Luego viene el 0. Luego viene el menos 1. Y así sucesivamente va hacia la izquierda. No te olvides. Eso va hacia la izquierda. ¿No? Ahí va los valores de x enteros. Por lo tanto, acá yo puedo mencionar. ¿No? Acá yo puedo mencionar mayor valor entero. Mayor valor entero. De x. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es el mayor valor entero de x entonces? ¿No? Si lo pueden identificar, chicos. ¿O los valores de 0 de x? No. Pues el 3 no lo toma. Es abierto. Atento a lo que estoy explicando acá. Mira, a ver. El número 3 no lo toma. Es abierto. Pero sí toma los valores que está a su izquierda. A su izquierda está el 2. Está el 1. El 0. El menos 1. Y así sucesivamente. 2, 1, 0, menos 1. Va disminuyendo. Si va disminuyendo, lo que tú puedes significar acá es el mayor valor entero de x. ¿Quién es ese mayor valor entero? Acá está ubicado. ¿Ven ahí el puntito láser acá? 2, 1, 0, menos 1 y así. ¿Quién es el mayor? Chicos, chicas. ¿Lo ven o no lo ven? El 2. El 2. Pues no. El mayor va a ser el 2. Ah, efectivamente. El mayor es el 2. ¿Qué es el resultado? El 3 no lo toma porque es abierto. Cuando es cerrado, sí lo toma. Pero en este caso es abierto. No lo toma. Por lo tanto, no toma el siguiente número. ¿No? Toma el siguiente número. ¿De acuerdo? A ver, ejercicio 3. He ejercicio 3, chicos. Sería así. A ver. 5x menos 3 menor o igual que 17. ¿No? Ahí está. Menor o igual que 17. ¿Cómo despejamos acá? Digo así. 5x a ver, a ver, a ver. 5x 17 menos 3 pasa con positivo al otro lado. Más 3 menor o igual. ¿De acuerdo? 5x 5x 17 más 3 20. ¿Sí o no? 20 menos o igual. Menor o igual. Menor o igual. Me queda así. x 20 este 5 que es el coeficiente lo pasas a dividir. ahí está. Ahí está. menor o igual. 20 sobre 5 es 4. 20 sobre 5 es 4. Ahí está. x es menor o igual que 4. ojo, no te olvides. Cada vez que tengas un igual, menor o igual, o mayor o igual, ese punto va a ir cerrado. ¿Ya? Ese punto se ubica cerrado. izquierda menos infinito, derecha más infinito. Como referencia, el valor 4, pero menor o igual, el igual hace que sea cerrado. Punto cerrado. Ahí está el punto cerrado. El igual hace que sea punto cerrado, pero como dice menor, menor va a la izquierda. Entonces, los valores de x están a la izquierda de 4. Así. A la izquierda de 4. Ahí está el valor de x. ¿Ya? Ahí está ubicado el valor de x. ¿De acuerdo? Entonces diremos así, a ver. x pertenece, ¿no? De menos infinito hasta el 4. ¿Ya? De menos infinito hasta el 4. ¿De acuerdo? Pero colocamos así. El menos infinito está abierto y en el 4 al ser cerrado se coloca corchete. ¿Ya? Se coloca corchete. Ese es tu intervalo o solución. Ojo a eso. Haga la comparación con tu alternativa. ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuál será la alternativa? Chicas y chicos, a ver, identifica. ¿Cuál será tu alternativa, chicos? A ver. ¿Cuál será la alternativa? Publicamos, chicos, por favor, ahí. La A. La A, ¿no? La A, efectivamente. Tu alternativa aquí es la A. De menos infinito hasta el 4. 4 corchete, ¿no? 4 corchete. Nuevamente, ¿quién será el mayor valor entero? Mayor valor entero. A ver, nuevamente. ¿Quién será el mayor valor entero? A ver, ¿quiénes son los valores enteros que toma X acá? ¿El valor 4 lo toma? Sí lo toma, porque es cerrado. Ya, pero ¿qué valores está a la izquierda de 4? ¿Qué valores enteros tienes a la izquierda? Porque va hacia el menos sin fin, donde va a la izquierda. ¿Qué valor entero está a la izquierda de 4? ¿Pueden identificar eso, chicos? ¿Ustedes? ¿O tienen dudas? A ver. ¿Quiénes son los valores enteros que están a la izquierda de 4? ¿Qué número entero está antes de 4? 3, 2, 1. Así es, 3, 2, 1, y así sucesivamente. Va disminuyendo, ¿sí o no? ¿O va a disminuyendo? ¿O va a disminuyendo? También puede ser menos, 100 y menos, menos, 1000. Es que va hacia el menos infinito, pues, va disminuyendo. Pero, ¿quién es el mayor entonces? ¿Quién va a ser el mayor? 4. El 4, pues. Y colocas acá a tu respuesta el 4. ¿Ves? Así. Ese es el mayor valor entero. ¿Ya? Así se identifica, chicos. ¿Me captan la idea, chicos? ¿Sí se entiende? ¿Ah? Sí. Hay que practicarlo más, ¿Ah? Vamos a ir resolviendo aquí. Vamos a ir resolviendo, chicos. x medios más x mayor que 3. Y entonces acá se entiende que está sobre 1. ¿Ya? Esta x se sobreentiende que está entre 1. Y nuevamente multiplicamos en aspa, pues. Y también multiplica el denominador. No se olvide. Entonces, la siebre. x por 1 es x. Más 2 por x 2x. Sobre 2 por 1 2. Mayor que 3. Ahí está. x más 2x x más 2x 3x sobre 2. Mayor que 3. ¿Ya? Luego, claro está de que este 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. 2 por 3 es 6. Y colocaremos acá x 6 sobre 3. ¿No? Este 3 que está multiplicando pásalo a dividir. Entonces, me queda 6 sobre 3 es 2. Ahí está. x mayor que 2. Esta es la desigualdad, chicos. x mayor que 2. Tu recta numérica, no te olvides. Identificamos así. Ahí está. Izquierda menos infinito, derecha más infinito. Ubicamos el valor 2. ¿Ya? Pero como es mayor, ubicas punto abierto, muchachos. Punto abierto. Cuando es mayor o cuando es menor, colocas punto abierto. Cuando es mayor igual, menor o igual, punto cerrado. ¿Ah? No olvidarse eso. Pero como es mayor que 2, mayor que 2, mano derecha, muchachos. Mano derecha. Observe la pantalla. Mano derecha. Ahí te indicando mi mano derecha. Cuando es mayor, es mano derecha. Entonces, a la derecha. El intervalo está a la derecha de 2. Ahí está el intervalo. hasta el más infinito. Ahí está el valor de x. Ahí está el valor de x. Miremos, x pertenece, x pertenece del 2 hacia el más infinito. abierto y abierto. ¿Ok? Ese es el intervalo de la solución. Profesor, el menor sería 2. No, acá no sería 2 porque en el 2 es abierto. Ojo, tener cuidado. Cuando es abierto, no lo toma. No, el 2 no lo toma. Pero como es mayor, supone que está, los valores están a la derecha de 2. ¿No? ¿Qué valores enteros está a la derecha de 2? A ver, a ver, el 2 es abierto, no lo toma. Pero sí puede tomar los valores que están a su derecha. Ubícate a ver. ¿Qué valores? No, el 1 está a la derecha del 2. No, sería 3, 4. Claro, a la derecha del 2 está el 3. Después del 3, ¿qué sigue? 4. El 4, después del 4. 5, 6. 5, 6, y así sucesivamente hasta más infinito, ¿no? ¿Sí o no? Ya, entonces, este valor 3, ¿qué sería? ¿Mayor o menor? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué valor será? ¿Mayor o menor? Si va aumentando, ¿qué sería? 3, 4, 5, va aumentando, ¿no? Entonces, el 3, ¿qué vendría a ser? ¿Menor valor entero o mayor valor entero? Menor. Menor, bueno, menor valor entero, pues chicos. Menor valor entero, ¿no? el menor valor entero sería el 3. Efectivamente, chicos, ¿ves? ¿Ya? Así se van a identificar los valores enteros. ¿Ya? Vamos con las 5, chicos, a ver, vamos con las 5, ¿ya? ¿Puedes pedir el baño? Ya, rapidito, voy escribiendo rápido, rápido. Ahí está. Esa es la inequación, ¿ah? Vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo nos va con eso? A ver, este menos 1 pasa al otro lado con signo más. Entonces sería así. Pasa con signo más al otro lado. ¿Ya? Menos 1 a la derecha pasa con más 1. ¿Ya? Más 1. Luego viene acá. 2 más 1 sería 3. Y este 2 multiplica acá, ¿no? por 2. Así. Menos igual. ¿Ya? 2 más 1 es 3, ahí está el 3. Y el 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, 3 por 2. Pero, como verás, acá, este 3 también está multiplicando. Entonces, me queda a dividir, ¿no? x menos 1 menor o igual al otro lado es 3 por 2. El coeficiente 3 que está multiplicando lo paso a dividir. Así. Y acá se simplifica. Tercia, tercia. me está quedando así. x menos 1 menor o igual que 2. Menos 1 pasa al otro lado sumando sea 2 más 1. Ahí está. Entonces, queda x menor o igual que 3. Ahí está. ¿Ve? x menor o igual que 3. Entonces, esa es la desigualdad que nos queda finalmente. Pero, ojo, ya te he dicho que cuando es menor o igual, el igual hace que tome ese valor. ¿Recta numérica? A ver, ¿Recta numérica? Como referencia. ¿No? Izquierda menos infinito, derecha más infinito. Como referencia ubico el valor 3. ¿No? Ubicamos el valor 3 como referencia. Y ubicamos punto cerrado. Un punto cerrado. ¿De acuerdo? Punto cerrado. ¿Ok? Ahí está el punto cerrado. 3. ¿Por qué tiene menor o igual? El igual hace que el punto sea cerrado. Y menor significa menor significa izquierda, ¿No? Entonces, está a la izquierda, pues. A la izquierda. A la izquierda de 3 está el menos infinito, ¿Ve? En donde diremos acá, diremos aquí que x pertenece x pertenece de menos infinito hasta el 3 ¿Ya? Hasta el 3 ¿De acuerdo? Abierto y cerrado. El cerrado se coloca corchete, no se olvide. ¿Ya? El cerrado se coloca corchete. ¿Sí? ¿Ya? No se olvide. El cerrado colocamos corchete, ¿Ok? Listo. Ya está ubicado ahí la solución. En este caso, ¿Qué valores enteros toma x? A ver. ¿No? Acá si va a tomar el valor 3, ¿Ah? Tome el valor 3. Pero como va a la izquierda, a la izquierda va a disminuir, va el 2, va el 1, el 0, el menos 1 y así sucesivamente. En este caso hablamos de mayor valor entero. ¿Ya? En este caso decimos mayor valor entero. ¿De acuerdo? Mayor valor entero. ¿Ya? Mayor valor entero sería el 3. ¿No? Está a simple vista. Sería el 3. ¿De acuerdo? El mayor valor entero sería el 3, chicos. ¿Sí se capta, ¿No? ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, esa parte? Sí, profesor. Ok, ok. Ya, tenemos ahí el ejercicio 6. A ver. Ejercicio 6. Dice 10x más 4 9x más 8 menor. Ajá. Acá sería así. 10x. El 9x pasa restando menos 9x y acá más 4 también pasa restando. Así. 10x menos 9x eso es x ¿cierto? ¿Y cuánto es 8 menos 4? Chicas y chicos, ¿cuánto es 8 menos 4? 4 Ya está. Ahí está el 4. x menor que 4. Ajá. Esa es la de desigualdad, chicos. x menor que 4. Recta numérica. recta numérica. Ahí está la recta numérica. Izquierda menos infinito, derecha más infinito. ¿Ya? Izquierda menos infinito, derecha más infinito. Y ubicamos como referencia de valor 4. Cuando es menor, se coloca abierto, no se olviden. Punto abierto. Ahí está. Pero como es menor, menor es mano izquierda. ¿No? Menor es mano izquierda, entonces va, el intervalo va hacia la izquierda, hasta el menos infinito. ¿Ya? Ahí está ubicado el valor de x. ¿Ya? El x es todos los valores ubicados desde el 4 hasta el menos infinito. Pero el 4 no lo toma porque es abierto. En el intervalo colocas así. x pertenece, ¿Ya? Siempre va de izquierda a derecha, menos infinito hasta el 4. Abierto en ambos. abierto y abierto. Listo. Es el intervalo solución. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué valores enteros va a tomar aquí? A ver, ubiquemos qué valores enteros sería. El 4 no lo toma. No toma valor 4, chicos. ¿Ya? ¿Qué valor está a la izquierda de 4? ¿Qué valor entero está a la izquierda de 4, chicos? A ver, a ver. Bueno, chicos, identifiquen ustedes eso. ¿Están escuchando, chicos? Sí, 3. El 3, ¿no? Sí, el 3. Muy bien. El 3, el 2, y así sucesivamente. Entonces, acá, lo que podemos significar en este caso sería el mayor, mayor valor entero, porque va a ir disminuyendo. ¿No? Va a ir disminuyendo, pues, el 4 no lo toma, pero toma el 3, 2, 1, y así. Como va disminuyendo, entonces, hablo de mayor valor entero, sería el 3. ¿Ya? Así queda, a ver. ¿Está bien? ¿Sí se entiende, chicos, la interpretación? Sí. Ya. Bueno, acá tenemos un poquito de habilidad operativa, chicos, a ver. Ya, un poquito de habilidad operativa. Vamos a explicar acá. 2x menos 1 al cuadrado, dice, ¿no? Más x por x más 1 más 3 5x por x menos 3 más 2 por x menos 5 listo. Ahí está, a ver. Ya, vamos a ver situación operativa, binomio al cuadrado, o sea, el primero al cuadrado, así, menos 2 veces el primero que es 2x por el segundo que vale 1 más el segundo al cuadrado. Es el desarrollo de un binomio al cuadrado. Aquí, aplico propiedad distributiva, x por x, x al cuadrado, x por 1 más x más 3 mayor que propiedad distributiva, 5x por x, 5x cuadrado, esto es 5x cuadrado, y 5 por menos 3 menos 15 x, ¿no? Y acá también distributiva, 2 por x 2x, así, y 2 por menos 5 menos 10, listo. Haciendo la operación chicos, a ver, haciendo la operación, 2 al cuadrado es 4, 4x cuadrado menos 2, 4x porque multiplico todo, más 1 más x cuadrado más x más 3, 5x cuadrado menos 15 más 12, ¿no? Menos menos 15 más 2 es menos 13 menos 10, ¿no? Hay que sumar acá, a ver, 4 más 1, 5x cuadrado menos 4x más x menos 3x más 1 más 3 más 4 menos 5x cuadrado menos 3x más 13x pasa al otro lado con positivo, ¿no? y menos 10 queda menos 10, más 4 pasa con, voy a dejarlo indicado ahí, pasó menos 5, pasó más 13, queda menos 10, ¿ah? menos 10, interesante porque 5x cuadrado menos 5x cuadrado se cancela, ¿eh? se cancela, 13 menos 3 es 10, 10x más 4 pasa a la derecha con menos 4 menos 10 menos 4, así. Atento al proceso, no te distraigas, atento al proceso, mira cómo va quedando, ¿no? 5 menos 5 se canceló porque tiene signos opuestos, 13x menos 3x es 10x más 4 pasa restando, menos 10 menos 4, entonces aquí x menos 10 menos 4 es menos 14 sobre 10, el 10 pasa a dividir, por este lado voy a colocar acá, x mitad menos 7 mitad 5 así está quedando, mayor que menos 7 quintos ¿no? mayor que menos 7 quintos de recta numérica ¿no? como referencia tomamos así, menos infinito más infinito menos 7 quintos pero como el sentido solamente es mayor va abierto no se cierra no se cierra no es un punto abierto no toma menos 7 quintos pero como dice que es mayor va a la derecha pues mayor en mano derecha a la derecha más infinito ahí está ubicado del x diremos x pertenece menos 7 quintos punto y coma más infinito ¿de acuerdo? y colocamos acá en este caso abierto y abierto ese es el intervalo de la solución chicos haciendo la comparación ¿cuál es tu alternativa? a ver ¿cuál será la alternativa chicos? ¿me están escuchando? sí es la es la es la es la D es la D la D la D ¿no? de dedo ¿no? la D muy bien es la D la D de dedo ¿no? de Damián duda dado listo chicos así es como se soluciona pues chicos así es se ubica el intervalo de la solución ubicando con la recta numérica ¿está bien? listo chicos eso va a ser todo por el día de hoy muchísimas gracias por la participación y la colaboración de cada uno de ustedes ¿ya? dios mediante nos reencontramos la siguiente clase ¿ya chicos? muchísimas gracias mi Cedid muchísimas gracias no sé si me está escuchando la Miss Edith chicas y chicos Miss Edith ¿me escucha? Miss Edith muchas gracias no sé si me está escuchando Miss Edith si me está escuchando mi Cedid mi Cedid mi Cedid me escucha mi Cedid Miss Edith, muchísimas gracias, muchas gracias Miss, ahí nos quedamos con la clase el día de hoy.